Al regresar Sebastián con Lucía, eso generó muchas sospechas en Marcela, tanto así que Marcela le dijo que la odiaba porque cree que ésta se invirtió muchas artimañas para poder enredar a Sebastián, tanto como para hacerse embarazar. Ahora las cosas, Marcela se enterará de que supuestamente Sebastián tenía una deuda muy grande con el papá de Lucía, obviamente esto le genera muchas más sospechas y ésta le contará a su abuela que si no le parece sospechoso, que desde que Lucía volvió con Sebastián, ésta le ha hecho firmar muchos papeles y que sobre todo incluye mucho la parte de la producción de la empresa, poniéndola en riesgo. Obviamente a la abuela de Sebastián le genera muchas dudas porque saben que hay algo raro y que está pasando algo muy misterioso en todo el regreso que ha tenido Lucía a esta familia. Sabemos que hay unos enredos de dinero y la cabeza de esto es el papá de Lucía. ¿Qué pasará? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.